Hoy es el Día Internacional del Día del Trabajo, pero a consecuencia de que se ha celebrado este día y por supuesto cuáles son sus orígenes, en la siguiente nota nosotros se lo informamos. Cada uno de mayo el mundo comparte la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, fecha en la que se recuerda la reivindicación de los derechos laborales que se gozan actualmente. La fecha es un homenaje a los llamados mártires de Chicago, un grupo de 31 sindicalistas anarquistas que en 1886 fueron castigados de diferentes maneras, algunos condenados a cadena perpetua, otros a trabajos forzados y cinco de ellos ejecutados. Su delito fue impulsar un movimiento para exigir el cumplimiento del horario laboral en su país, exigencia que luego se extendió por el mundo. La fecha fue establecida por la Segunda Socialista Internacional celebrado en París en 1889. El Día del Trabajo se conmemora internacionalmente desde esa fecha, como homenaje a estos obreros sindicalistas anarquistas de Chicago. Con el transcurso del tiempo la conmemoración de esta fecha se convirtió en una celebración tradicional, que pone de manifiesto que la lucha por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sigue vigente.